Son 10 galardonados, como siempre también tratando de buscar lo más representativo de diferentes áreas y profesiones. Vamos a llegar en esta ocasión a 1.030 galardonados en estos 33 años de promoción cultural a nivel popular. Esto obviamente con el apoyo del Ayuntamiento de Culiacán, del DIJ Municipal, del Instituto Municipal de Cultura y de instituciones que como siempre nos apoyan para seguir sosteniendo nuestros programas culturales a nivel popular. Son 10 galardonados.